El Festival de la Canción El humor internacional de un hombre de talento y lleno de ruidos Aquí está con ustedes Lucho Navarro Muchísimas gracias Muy buenas noches Es un placer estar de vuelta en la quinta después de 11 años Y ver el mismo público fabuloso Bueno, señores y señores Vamos a empezar Ahora sí, señores y señores Es un placer para mí estar Al fin sonaron bien Oye, tengo un perro que habla por teléfono No me digáis Los perros no hablan Bueno, este ladra como si hablara A ver, voy a llamar a la casa Hola Bobby, ¿estás allá ahí? Bien Un ladrido quiere decir sí Dos ladridos quiere decir no ¿De acuerdo? ¿Estás ahí Bobby? Ahí está ahí ¿Estás solo? No, no estás solo Estás con mi señora, ¿verdad? ¿Solo tú y ella? Pero debe ser la comadre, ¿verdad? Los hijos Una mujer Un hombre Están en la cocina En el living En el patio En el dormitorio ¿Y qué están haciendo? Están preparados para los chistes rápidos El último pase de Maradona Velocidad, velocidad Un degenerado es el que le gusta llamar a las mujeres por teléfono Que empiezan A mi vida Oye, 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 oye Desgraciadamente hay Pero le sale una asmática, ¿no? Y cuando el otro empieza Oye, oye La otra Momentito estúpida Que el degenerado soy yo Carabinero ¿Qué le pasa? Me violó un empleado público ¿Cómo sabe que era empleado público? Yo tuve que hacerlo todo El erizo Le dice a la eriza No te muevas Uy, te moviste Alíndalo rápido Ay, es que cada cosa en el mundo Una culebra que se enamoró de una manguera Me gusta y por jugosa, flaca Y los nuevos comerciales que estamos haciendo en Chile Este es el Tutti Frutti Bank Un banco que lo recibe No con los brazos abiertos Sino con los brazos arriba Por cada cinco asaltos Le regalamos una chequera No, entonces digo Qué bueno que están Realmente rápidas Por eso quería ver Se ha hecho mucha crítica A la gente joven hoy en día En el mundo Que estuvo muy liberalizado Y la gente anda No, eso es injusto La culpa no es de ustedes La culpa es de la música Sí, porque la verdad es la cosa La música antes incitaba a nada Usted se acaba de bailar a su polola Se va al Caimán Se va al Caimán Se va para Barranquilla Y la estúpida ¿Para dónde va al Caimán? No se queda en Colombia No, 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 no Y la canción más La canción más atrevida Quisiera ser Rocío Para besar los pétalos De tu flor Hoy en día no Toda la música es así Ok, my boy No te quites la ropa Te la quiero quitar yo Qué bueno Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Ya mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte el ombligo Hay otra que A mí me critican los chetes de tono subido Y a toda hora en la radio toca Que te la pongo Que te la pongo Y la otra le dice Palabras Son solo palabras Y el otro día la televisión La puntita nada más La puntita Y claro uno saca a bailar a su lola Y empieza la puntita nada más Bueno, bueno Y ahora está el famoso rap de moda El rap es esa cosa Y después Y la lola te dice Ay, qué linda letra Entonces digo Todas esas cosas van motivando Que el mundo está acelerado Se acabó la época Que los novios se casaban Y el bebé nacía a los nueve meses La guagua ahora no Se casan hace cinco días antes Una semana después En una iglesia decía La boda de hoy suspendida por parto Se imaginan al cura Los declaro marido y mujer Sigue pujando No Entonces uno dice El mundo anda mal Y nosotros con las mujeres Van ganando ahora La famosa liberación femenina Se acabó el sexo fuerte muchachos Vamos perdiendo Pero miren Si antiguamente Ustedes decían Una mujer le preguntaba algo Y ella Ah, no sé Mi marido sabe yo nada Ahora no Pregúnteme a mí Este jetón no sabe nada Se está rompiendo Se está rompiendo La unidad familiar El otro día Una señora llama a su marido Mi amor ¿Qué te pasa? Me gané la loto Qué bueno mi amor Prepara las maletas Pongo ropa de invierno O ropa de verano Ponla toda Te vas a la cresta No Y entonces Las cosas que Los hombres por ejemplo No tenemos un solo día El día domingo Que es el único día Que los hombres pueden dormir Hasta más tarde Entonces uno Agarra Se va a un viaje Hasta las 10 A las 10 despierta Y está la esposa al lado Hola mi amor Hola mi vida Y los niños Mamá se los llevó A Quintero Llegan mañana Y tu hermano Se fue a la Serena A ver a la abuelita Que está muy enferma Y tu hermana Fue a Mendoza Con unas amigas Aprovechando que los argentinos Vieron para acá Y ella fue para allá O sea Estamos solos No sean malpensados Son marido o mujer Nunca pueden amarse Siempre allá Me molestan Así vamos a A recordar viejos tiempos Sí mi vida Y cuando están en lo mejor No te preocupes No te preocupes mi amor Ay es que pueden ser Los niños Tu mamá los cuida Mejor que tú Y si es mi hermano En la Serena Se demoran Como ella Ay si es mi hermano De Mendoza El avión llega No, no La mujer se olvidó Salió corriendo Medias desnuda Abre la puerta Y aparece un jetón Con un libro El señor te ama No ganamos una Ahora por ejemplo El mundo se está volviendo loco Por ejemplo La gente me dice ¿De dónde viene el lucho? Estaba en Miami Y hay un montón de chilenos Comprando cosas en Miami Que los gringos no las compran Nosotros somos ya Yo quiero eso Ok, ok Dale idiota Por ejemplo No es chiste Están vendiendo en Estados Unidos El confort El papel higiénico Perfumado Se llama Scented toilet paper Como si uno te hubiera olfato ahí Si me imagino te iba a comprar ¿Te gusta este? No, este tampoco Y hay Hay varias aromas ¿No? Misterios de París Yo no sabía que las nalgas Hablaban francés Se imagina usted Bonjour, bonjour Cómate el culo Hay otro que se llama África ruge No lo recomiendo Porque acá abajo Usted le sale un elefante Pero el último invento Son unas pastillas del japonés Tu giro no llega Este japonés A mucha gente no le gusta Pero yo creo que la gente Que tiene esa onda de las cosas Que tiene que captar las cosas modernas Por ejemplo Estas pastillas se toman dos Después de cada comida ¿Para qué? Les explico Cuando uno come La digestión produce gases Los gases tienen que salir Eso es humano Es lógico Nuestro Somos humanos Entonces las pastillas Se disuelven Se mezclan con el gas Y salen juntos al exterior Pero con un olor agradable Es bueno Porque si usted no tiene confianza Con la Lola Y de repente está bailando Y de repente ya Una cosa así Y usted le dice Oscar de la Renta ¿Verdad? No mi amor De la nuit Entonces nos llega A la conclusión De que algo anda mal En algún lado Por ejemplo El otro día Me decían Lucho Vas a hacer ruido Oye pues ya lo dice Además los ruidos Cambian La guerra que yo imitaba Ahora vimos la guerra Del Golfo Pérsico Una guerra electrónica Abre la boca Me estoy comiendo un sándwich Y ahí estamos En el Golfo Pérsico Cuidado muchachos Saddam Hussein Puede atacar En cualquier momento Con bombas de gases No importa Yo no me baño hoy día No vayan a pisar las minas Pisé una mina Qué tierno Sigue la guerra Capitán ¿Qué pasó? No quedan tanques Llame a Washington Inmediatamente Ok Washington Capitán No quedan Pazucas Ok Llame a Washington Call Washington Pazucas Nos queda un avión No queda ninguno Llame a Washington Capitán No nos queda un solo cartucho Llame a Chile El Golfo Pérsico A Saddam Hussein Le van a dar el premio Nobel Al tarado Porque la hora de las cosas Solamente a él Se le ocurre tirarse Contra 28 países Y en vez de buscar Costa Rica Que no tiene ejército No, Estados Unidos Alemania Los gringos Se la hacían por televisión Nos la vimos aquí en Chile Cuando decían Ok, ahí avanza Miren el puente Y los tipos Dían En cambio Pobre Saddam Hussein Con los tristes cohetes Que le vendió La ex Unión Soviética Ni ellos mismos Sabían para dónde Iba a salir Además los gringos Son muy abusadores Imagínense 100.000 misiones En 44 días de guerra Usted se pone a calcular Cada 5 segundos bombardeaban Se imagina La pobre gente En Bagdad Su vida sexual Fue pero totalmente alterada Se imagina usted Recién casado Con su novia Y Agarra el ritmo Eso es un problema Por eso nos dicen Los ruidos Hay que cambiarlos A mí me encantaría Pero no Hay que renovar Por ejemplo Me cambiaron la caballería Si hoy día La guerra es electrónica La caballería Antes era diferente Decían Vamos al ataque Todo el mundo a formar Numerarse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ustedes Ustedes Nunca se pusieron A pensar Cómo se numeraban Los soldados romanos Palito 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 Mechica 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 Ay que heredal Entonces Los tipos Decían Comandante Todos preparados A caballo Preparados todos Los soldados listos Los caballos también Al ataque Pero a la gente joven Le tenemos que contar Esto no lo vieron Entonces Si voy a hacer ruido En vez de la caballería ligera Podríamos hacer Los espermatozoides Ligeros Claro porque Están durmiendo Suena la alarma Sexo 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 Gracias.